El premio de honor de la decimoquinta edición de los premios Max de las Artes Escénicas. Desde la compañía de Catalina Bárcena, donde salió por vez primera un escenario, pasando por la compañía cultural del Teatro Infante Isabel, Julia Gutiérrez Cava se forma como un actriz apta para todos los géneros y registros, escenando obras de Miura, Onid, Sho, Chekhov, Zodak, Gala, Marsillak. Ha interpretado personajes inolvidables y ha actuado junto a artistas irrepetibles, como Guillermo Gutiérrez Cava, Alberto Closas, Fernando Delgado, Manuel Collado o José Luis López Vázquez. Ha creado personajes que han resultado auténticos hitos en el Teatro Español. La encantadora Estefanía de Flor de Cactus, la liuba de El Jardín de los Cerezos, la Cristín de Aérea le sienta bien el luto, la reina del sol en el hormiguero, la actriz ególatra en Leyendas, la hermana autoritaria en Las Tres Gracias de la Casa de Enfrente, la firme mujer de un general en El Manifiesto o la arrolladora Petra Regalada. Hacer un repaso a la carrera de Julia Gutiérrez Cava es un re relleno en la historia del Teatro Español de los últimos 50 años. El Max de Honor premia toda una vida teatral de esta hija, nieta y mismieta de actores, una de las mejores actrices españolas de todos los tiempos. Ahí en el escenario se puede sufrir mucho, pero se puede tener el poderío más grande, aunque sea por unos minutos o unos segundos, que un ser humano puede soñar. Por unos instantes o no todos los días, si notas que eres como si fueras dueño del universo. ¡Aplausos! 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 han decidido concederme este premio más de honor un premio tan significativo para mí todos los premios tienen algo especial para que los reciba pero el premio Max es un premio de teatro el teatro en nuestra familia y durante generaciones ha formado parte de nuestra vida y la sigue formando porque las nuevas generaciones también están por aquí por eso quisiera dedicarle este premio a mi familia a los que todavía están conmigo por fortuna y a los que ya no están aquellos a los que no llegué a conocer y a los que afortunadamente comparten y he compartido mi vida con ellos aquellos que trabajaron tanto para salir adelante en este oficio tan bello y tan duro a veces aquellos que conocían la vida y la muerte tantas veces lejos de casa a los que nos enseñaron que el teatro no solo era un bello juego también algo fundamental indispensable en un país por eso se lo dedico a los que están aquí a toda mi familia que aún me rodea y me ayuda a los que se fueron de mi vida siempre demasiado plato gracias gracias